¿Qué te pareció Chinita? No pasó nada malo, ¿ves? No, es un loco, me dejó amarrada ahí y nadie sabía que estaba ahí porque Israel había dicho a Francis que me había quedado dormida. Lo que pasa es que la China es una niña muy imperativa. Señora mamá de la China, cuando vaya a trabajar, no tenga que dejarla, ya sabes, ¿eh? Baratito nomás. Señor Israel, la verdad que me sorprendió. No puedo imaginar cómo usted logró convencer a la China que lo apoye. De su relación amical mejor y con la China. Puede ser que la China me quiere. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, hizo un desorden total en mi casa, me botó las extensiones a la basura, me amarró en mi cama. Habló con el chino también. Y no me dejó hablar con el chino. ¿Te quitó tu qué, Michelle? Man, ¿qué no me hizo Michelle, mañas? Me quitó Michelle. No, pero ahí estamos bien, ya. Muy bien, eso es lo importante. Jefe, hable ahora o calle para siempre. Como la palabra es la palabra, permítame comunicarle, señor Dreyfus. Y como alegría también para el señor Mario Hart, espero que así lo tome. El señor Dreyfus regresa al equipo verde. Muy bien, Israel entonces regresa al equipo verde. Se saca esa cinta que no le pertenece. Se coloca en la banda. ¿Cuál es el capitán? Así dicen si puede ser capitán del equipo verde. ¡Pingue, señor! ¡Ah, para allá de capitán ahí! ¿A usted quiere ir como capitán verde, señor? ¡Pase!